No bajes la cabeza, no Si esta es tu decisión Tendré que ser valiente Y armarme de valor Yo a ti te debo poco Tú no me debes nada Intentaré seguir mi rumbo solo Ahora calla y solo márchate No te preocupes, sobreviviré Que nada es para siempre Y hasta el amor se ataba Y cierra ya esa puerta Antes que corran mis lágrimas Que yo no sé perder Y se me va la vida Es demasiado fuerte Muy profunda y honda La herida Que yo no sé perder Y mantener la calma Te vas y me rompes el alma Te vas y me rompes el alma A mí no me sorprendes, no Sé que era tu intención Sacarme de tu vida Matarme con tu adiós Pero si el cuerpo muere El alma queda viva Es este tu debut, tu despedida Y si me tienes contra la pared Que lo disfrutes Y que te haga bien Que todo aquí se aprende Y todo aquí se paga Y cierra ya esa puerta Antes que corran mis lágrimas Que yo no sé perder Y se me va la vida Es demasiado fuerte Muy profunda y honda La herida Que yo no sé perder Y mantener la calma Te vas y me rompes el alma 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 Que yo no sé perder Y se me va la vida Yo no sé perder Es demasiado fuerte Muy profunda y honda La herida Que yo no sé perder Que yo no sé perder Y encima te de la calma Y encima te de la calma Y te llevas mi vida Y se me rompes el alma Y me rompes el alma Y sintió permitir Ygli méro Y mi alma Es interesante No, 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 no